Hola amigos, hoy vamos a ver una película que se va a llamar El Momo. Y esto va a comenzar en 3, 2, 1, listo. Bueno amigos, ¡el Momo! ¡Salgan! ¡Salgan amigos! No, el Momo, el Momo. ¡Oigan ya salgan! Hola. ¡Salgan! ¡Eh, Momo! ¡Oigan, mamá! ¡Oigan, mamá! ¡Oigan, mamá! ¡Oscarito! ¡Oscarito, rápido! Ok, ok. ¡Oigan, Momo! ¡Oigan, Momo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oigan, Momo! ¡Ayuda! ¡Y tengo una de para! ¡Ayuda! ¡Cura! ¡Cura! ¡Dónde, Cuito! ¡Córen! ¡Córen! ¡Curren, corren! ¡Cúren! ¡Cúren! ya corren voy a estar aquí se va a volver loco se va a despertar y se va a hacer loco voy a vivir, voy a vivir en una, dos, tres, cuatro, cinco, ya ya voy a vivir, ya voy a vivir no, amigos, ayúdenme, yo no alcancé rápido, ahí van uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya voy a vivir ¿algo suena ella? en una, dos, tres, cuatro, cinco, ya voy a vivir no, dos, tres, cuatro, cinco, ya voy 匹い clcotwo ¡Go run! no, dos, tres, 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 cuatro,cinado ¡Déjame, yo! Amigos... ¡No! ¡Vámonos por allá, mamá! ¡Corran! 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 ¡Ya corre! ¡Una, dos, tres, tres, cinco, seis! ¡Vamos al búnker! ¡No me salga! ¡Solgamos! ¡Yo! ¡Yo te hago bien esto! ¡Yo siento... ¡Hay muchos monstruos! ¡Vámonos! ¡No, vete los... ¡No, vete los experimentos raros! ¡Vámonos! 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 Amigos, amigos, estoy aquí, pues, estoy escapando del mamá, pues, miren, ahí está, ¿qué está pasando? Voy a tomar water, voy a tomar water, no, 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 coración, 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 listo, ay, malo, ¿ya? Amigos, ya, ya, tomamos agua, ya, se pone loco, ¿Dónde está el mamá? Amigos, bueno no pasamos a la que bueno, Oigan, pero ya Oigan, oigan ¿Esta mujer no estaba aquí? ¿Es cierto? ¿Quién lo hizo? Yo qué sé ¿Ahora? ¿Ahora lo ha vestido? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hizo esto? ¿Qué pasó? No sé No muestra ¿Cuánto? ¿Cuánto apenas Estábamos sentando aquí para Para ¿Qué está pasando, amigos? ¿Ustedes están aquí los traban? Yo espero que no estaban Yo Yo estaba aquí No, no estaba esto Hola, amigo Hola, Cristia Mira, vamos a ver A ver si ven algo ¿Ven algo, amigos? ¿Ven algo? Solo me tengo que A ver si no me queda ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, este Este mauro ya es bueno O sea, ya no es el momo ¿Y ahora quién es el momo? Sí Vamos a explorar cosas que no hemos visto Ahí No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo el caminete Espérate 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 ¿Qué horror? ¿Qué horror? Espérate No veo el caminete No veo el caminete ¿Qué horror? ¿O sea? ¿Ustedes saben que no estaban? No se ven en esa puerta ¿Eh? ¿Ustedes saben que no se ven en esa puerta? Yo también Cuando ustedes no estaban A ver, amigos, ¿qué pueden ver, amigos? Nosotros no vemos nada. ¿Ven algo? No, bueno, ya. Sí, porque nosotros estábamos... Solamente para una mesura, vamos a cargar a mi perro. No, amigos. ¿Vamos allá? Oigan, oigan, vamos allá donde estaban las cosas. No sé qué puede pasar. Ok, vamos a ver. Huele bien frío, amigos. Huele bien frío. Huele bien frío, amigos. Ahora vamos a ver. ¿Una tarjeta? ¿Una tarjeta? ¿Qué? ¿Una tarjeta? No se puede abrir esta puerta. ¡No se puede hacer puerto! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Y yo creo que esa mujer uno estaba ahí! Sí, sí, siento. Y esa mujer uno estaba ahí. ¡¿Me incorporamos?! ¡Sí! ¡Aquí! ¡ Mira, mira! ¡Ole, voy a regresar a YouTube! ¡Ole, porque aquí está aquí! ¿Quieres cojo mi pie? ¿Quieres cojo mi pie? ¡Sí! ¡Hola a ver sí! ¡Öle! Oye, ¿dónde ves? ¿Qué haya pasado, bro? O sea, es que sentí como un pie, sentí como un pie, que estaba aquí, esperando, y después yo hice esto, ya casi, ya casi me mataba. Ojalá, bueno, ¿vamos a ver otra vez? Ya casi, ya casi me escapo, vamos a ver conmigo. Vamos a ver acá. Oye, 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 oye. Vamos a ver, oye, oye, oye. Oye, 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 oye. ¿Quién es esto, yo no sé? ¿Qué es esto? No lo he visto, no sé. ¿Qué es esto? No lo he visto. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No, no hay nada. ¡Oigan, oigan! ¡Equí, no! ¡Equí, no! ¡Equí, no! ¡Ya hay esto! Sí, ya lo vimos. ¡Qué es esto! ¿Cómo se abre por acá? ¡Oh, la bestia! ¡No, hay que... ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Equí, no! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Esperá, Miki! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Pero a mí no me golpeó el pie! ¡A mí no me golpeó la cabeza! ¡Mamá, mami! ¡A que me ha vencido! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Oigan! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Me he quitado el gallete! ¡Ahora la tiene por el... ¡Tres manchines! ¡Ya sé! ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡Oye! ¡Usted no me apuiste! ¡A la mimos! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Pero por qué! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Amigos! ¡¿Qué está pasando?! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡A la bestia! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡A la hora! ¡No, bro! ¡Ya sé! ¡Mira, ¿viste lo que me pasó?! ¡Eh! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve nada! ¡No se mueve nada! ¡No se mueve! ¡No se mueve nada! ¡Mierde! No se mueve nada! ¿Eso? 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 ¿Aquí? ¿Aquí no estaba esto? ¿Eh? ¿Dónde vas a ti? ¿Por qué se? ¿Eh? ¿Vamos a estar ahí? ¡Oh! Oye, ¿por qué hay como una araña ahí? ¿Cómo? ¿Por qué hay una que da araña a mí? No sé... Oye, ¿por qué hay luz? ¿Por qué hay luz allá, amiga? Ojalá. Sí. ¿Pero cómo vamos a ir? Si nos hagan, si nos hagan, si nos hagan nada, nos va a ser araña. No, le digo a mamá. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Por qué para la vida también hay un gasto, no? Mamá. No se mueve, no se mueve. ¿Haz uno de pico deca? Yo tampoco le puedo picar. Ajá. ¿El de deca de aquí? O sea, la mamá. Y acá ponemos el mío. ¿Voy a esperar? Enfrente. ¿Enfrente? ¿Aquí como...? Parece que se me hace muy azul, muy cargado. A lo mejor con unos colores que combinan más. ¿Aquí como...? ¿Aquí como... ¿Está con un clonco? No se mueve. No se mueve. ¿Aquí como... ¿Aquí como... ¿Aquí como... ¿Por qué? ¿Aquí como... ¿No se mueve? ¿Tú? Gracias. Gracias.